La citación o la invitación de la institución es muy buena aceptada, eso a nosotros nos pone muy contentos como cuerpo técnico, de saber de que los chicos están, de que los chicos quieren ser parte de este proyecto, de esto que hemos planificado con la institución, de poder conseguir cositas lindas para la misma, ojalá que no nos equivoquemos, que no equivoquemos el camino y que a la finalización del torneo tengamos la dicha y la felicidad de poder decir objetivo cumplido. Sí, la verdad que fue duro, nosotros ya prácticamente teníamos un equipo listo para la competencia, habíamos conformado un muy buen grupo, estábamos felices con lo que habíamos hecho, estábamos muy contentos con las incorporaciones que habíamos logrado, pero bueno, hoy a empezar de cero, pero te reitero, con la misma gana, con la misma intensidad, con el mismo amor a esta profesión, porque obviamente hay que estar enamorados de esto para hacerlo, porque si no, no sirve, y nosotros estamos muy enamorados, y ojalá que los chicos que hoy están y los que seguramente se van a incorporar también vengan con la misma gana, con la misma postura, y obviamente que vengan con la intensidad de poder conseguir lo que nosotros vamos a buscar. Vamos a intentar reincorporar a todos aquellos chicos que ya estuvieron la temporada pasada, el tema del chico Ruiz, que yo ya lo conozco, lo tuve en Alto Zorno Zapra, que ahora estuvo competiendo para Cuyalla, está el chico Corté, que es jugador de Alto Zorno Zapra también, Fernando Nina también, que es un jugador ya con mucha experiencia, que nos va a venir a colaborar de una mano, Ramiro Palacio, Pipi Orellana, o sea, la idea es poder comprar un equipo, mezclar juventud con experiencia, que yo creo que es la mejor manera de poder ser competitivo. Es un tema que se lo vengo inculcando, se lo vengo, podemos decir, jodiendo desde la temporada pasada, ya habíamos hablado, que sería muy bonito poder jugar de local, poder hacer de local acá en casa, obviamente, como yo siempre digo, en casa mando yo, y acá seguramente que a más de uno le va a costar dolor de cabeza poder robar un punto, así que sería fundamental, ya prácticamente el escenario está preparado, quedan muy pocas cosas, los vestuarios están prácticamente al terminar, el perímetro está cerrado, el piso está bastante aceptable para la competencia, o sea, tenemos todo ya acorde para la misma. Ojalá, ojalá que hagamos el último esfuerzo, que la comunidad palpaleña, que también sería importante que nos dé una manito, que colaboren ante las necesidades que podamos tener, y de esa manera yo creo que no faltaría nada para poder hacer de local en nuestra casa, que eso, te reitero, sería un gran logro, ¿no? Ya como institución, un atlético está creciendo demasiado, y ojalá que nosotros en lo deportivo también lo podamos acompañar.